Terelu Campos e Ilson riendo del hospital, junto a su madre, tras su operación de cáncer de mama. La presentadora ha posado, junto a su madre, ante los medios para agradecer la atención mostrada estos complicados días. En la mañana del 11 de julio, Terelu Campos fue operada en la mama izquierda después de anunciar que volvía a tener un tumor y había recaído en su enfermedad después de haber superado el cáncer. Su familia y amigos más íntimos han estado con la presentadora en todo momento e incluso su madre, la periodista María Teresa Campos, afirmó tras la cirugía que su niña está bien. Un día más tarde, por petición de Campos, el hospital donde ha sido operada ha lanzado un comunicado para actualizar su estado, evoluciona satisfactoriamente de la intervención de una tumorectormía en la mama izquierda realizada ayer por el doctor Díaz Miguel. Tras pasar la noche en el hospital y recibir esta mañana la visita del equipo médico, este ha confirmado que la paciente se encuentra estable, por lo que se ha transmitido su alta hospitalaria, y abandonará el centro a última hora de la mañana. Y así ha sido, porque Terelu Campos ha salido a lo largo de la mañana del hospital Fundación Jiménez Díaz y ha posado ante los medios con una sonrisa. Acompañada de su madre, la colaboradora de Sálvame ha querido dar las gracias por la atención que los medios han dado a su intervención. Antes de su salida del centro, era María Teresa Campos la que había confirmado que se trataba de algo pequeño y localizado y se lo han quitado, sin tener ganglios afectados. El apoyo de sus compañeros. Muchos rostros habituales en televisión han dado fuerzas a la andaluza en estos días, empezando por sus compañeros de Sálvame que le mandaron todo su apoyo. Quique Calleja y Paz Padilla fueron dos de los más afectados en su despedida del programa de Telecinco mostrándole su cariño e incluso Brace F, con quien compartiera un episodio de Paquita Salas, le calificó como una tía super luchadora y super viviente.